¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy su amigo GrupDarLight y vamos a iniciar la misión 9. Esperemos, vamos a ver qué tal nos va. Creo que sin más recuerdos es un enfrentamiento con jefe. Entonces puede ser que nos tardemos unos 10 minutos. Eso espero yo, porque el Sucubus y nos tomamos un poquillo. ¿Tú conoces el camino? Como la palma de mi mano. ¿Estás loco? Se me olvidaba. Tú y yo vemos las cosas de manera diferente. Ver las cosas de otro modo abre nuevos caminos. ¿Cómo? Tú solo ves maldad en mí, porque soy un demonio. Intenta abrir tu mente. Todo es cuestión de perspectiva. Como te dije, yo veo las cosas de otra forma. Nos vemos más adelante. Te enseñaré algo. Creo que no. Creo que aquí te lleva a la torre y ya después vas contra el enemigo de los shuriken. O sea, el Bob. Los shuriken porque es el arma que te dan, entonces como que uno se queda con la idea aún. Bueno, casi no siempre se puede. Ahí hay otro coleccionable. No los agarro. Maldición. Luego eso me quita rango, pero es que pienso hacerlo después. Para que ya no tengo que regresarme tantas veces. Que ahí saco esa arma. Se llamaba Asiel. Una ancestral. Nephilim, como tú. No sabía que había otros. Los Nephilim eran la tercera raza. Desgraciadamente los persiguieron. Y los mataron. ¿Por qué? Controlaron el poder de ángeles y demonios. Pero a diferencia de ellos, los Nephilim podían cruzar mundos fácilmente. Eran formidables. Lo que los convertía en una amenaza. Como yo. Y como tú. Tenían un gran potencial. Qué desperdicio. ¿Quieres conseguir tu pleno potencial? Quizás. Asiel sea la clave. Ahí vamos. Y ahora, ¿por dónde? Me imagino que vamos a usar el camino tradicional. Esto es para evitar cualquier cosa. Caigo sus alas. Bruja. Me acuerdo que tenía una debilidad, pero no recuerdo cuál es. Ah, ya me acordé. Es que creo que es obvio por la defensa. ¿Cómo que no puedo? Entonces, ¿cómo diablos las agarras? Ah, algo. Y ya después. Au. Me encanta cuando hago esto. ¿Qué? Carajo. Ahí está. No, ya. Hasta luego. ¿Y dónde están esas arañitas que están ahí? Están bien cómodas. Bueno, cómodas. ¡No, no! ¡Ay! Ahí estás. Imagino que igual, normal, aquí a fuerza tengo que llegar así, volando. Y aquí debe haber algo, ajá. Ahí estás. Lo tengo. Dami la oportunidad. Demóstratelo. 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 Pues, suena que te van a dar otra habilidad, pero no recuerdo otra habilidad. ¡Santos cielos! No recuerdo otra habilidad. Ese detalle. No recuerdo otra habilidad. No recuerdo otra habilidad. No recuerdo otra habilidad. No recuerdo otra habilidad. Dami. Tami. 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 todo lo siento. Tu padre se enamoró de mí. Ese amor transgredió los límites ancestrales. Elegimos nuestro camino a pesar de lo que eso suponía. Nunca nos arrepentimos de ello. Pero no te dimos otra opción, querido hijo. Ahora, por fin puedes elegir. Tendrás un gran poder. Un poder que te permitirá forjar tu propio camino. Eso hijo mío, es la libertad. Sé valiente hijo. Te quiero. Ay no manches. Aunque se me hace muy emo. LTI. D- 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 ¡Gracias! Ok Oh ¡Oh! ¡La torre! ¡Ya voy! ¿Ya te has olvidado de la torre? ¡Vámonos! ¡Oh, arañitas! ¡Vengan aquí, cabrón! Necesito un poco de gemas ¡Oh, pobrecitas! ¡Ya! ¡Ah, sí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Miguita! ¡Ay, Hanson! ¡Madre mía, se lo ojo! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Nom, no! ¡Ahí está! Carajo, ah si Según esto dice que puede usarlo ¿Dónde estás? Ahí estás ¿En serio? Oh Mira tan bonito que tenía mi rango ¿Y luego qué? ¿Ya puedo ir o qué? Había algo, no recuerdo qué Ni recuerdo cómo Ah, es que porque aquí se cerró y tenía que avanzar por aquí Ok No, pero por aquí vine, ¿no? Sí, por aquí vine Entonces ¿Qué? Ah, ya, ya, a lo mejor y esta de madera necesita más un toque Tampoco Tampoco Ah Ah Por eso digo que es por aquí Ah 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 Me imagino que es más a... Oh Eso me da más dudas que... Que respuestas Ah Ah Es cuestión de ir escalando No... No 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 Es porque tienes que dar vueltas o algo así Listo Otra vez ¡Oi! ¡Oi! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Alta! ¡Alta! ¡Aaah! 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 ¡Ahí está! ¡Y! ¡Muérete ya! Doble S Un poco de vida No hace daño Mejor lo dejo así Ahí estás Uff, qué pasada Ven aquí ¿Qué pasa? Has encontrado tu demonio interior Pero todavía tienes que descubrir tu verdadero potencial Lo que quiero es matar a un rey demonio llamado Mundus Y si matas a Mundus, ¿quién ocupará su lugar? Bueno ¿Se? Eh Bueno, ahí está Nos vemos Cuídense Y hasta la próxima Pásenla muy bien